Aunque solamente fue el primer teléfono de la compañía, el Nothing Phone 1 fue sin duda uno de los teléfonos del año. Y es que si bien tampoco era un telefonazo muy diferente al resto en las características, como concepto fue un teléfono único. Y eso le hacía falta al mercado. Y este año, en 2023, vienen no a repetirlo, a mejorarlo, con el Nothing Phone 2. Un teléfono que ya han anunciado que ya quieren que lo sepas y han mostrado una pequeña imagen, pero que en este vídeo voy a contarte justamente eso que no querían que tú supieras. Todas las características que se han filtrado del Nothing Phone 2, y que te digo, son bastantes y están muy bien. Así que, empecemos. Como vimos antes, lo que se puede observar es una parte que se intuye es la parte de atrás del Nothing Phone 2. Además, no entero ni mucho menos, una zona concreta. El tema es que venía en un tuit donde las palabras dicen mucho. Aparece Premium, que será un teléfono Premium, y que el Nothing Phone 2 de Nothing llegará en verano de este mismo año. Y que puedes, pues, suscribirte para ver más novedades en el enlace que aparece ahí. Lo cual, pues, bueno, dice cosas importantes. Que sea un teléfono Premium, lo cual, si no tenía sentido, en el Nothing Phone 1 era que era un teléfono de gama media con toques Premium. Pues el Nothing Phone 2 va a ser eso. O puede que un nivel aún más allá. Premium entero. No solamente un teléfono de gama media premiumizado, si se dice así. Sino que es un teléfono Premium entero. Y tiene sentido, veréis el porqué. El tema es que me llama mucho la atención, bueno, la fecha, se dice de verano. El Nothing Phone 1 se presentó en julio, el día 12. Por lo que vamos a esperar una fecha parecida para el 12 o muy cercana al 12 de este mismo año, pero en julio. Así que, perfecto. Pero lo que me llama la atención es que si hacemos clic en el enlace que aparece para tener más novedades, lo vemos mucho mejor. Y de cerca. Y aparte, diferentes textos, como podemos leer aquí, que llegan en verano, ya lo sabías, etc. Es que, si vemos la parte de atrás, aparte de que se ve un Switch, como el de los iPhones, como el de también los OnePlus, pero bueno, más estilo iPhone, sinceramente. Y es que además, la textura del teléfono parece como si no tuviera un cristal por encima. Como si fuera un tratamiento de goma o algún tipo de plástico, pero no cuenta con un cristal delante. Digo esto porque si vemos un render parecido de lo que fue el Nothing Phone 1, ahí se veía claramente que había un cristal delante de las luces, de las formas, de la transparencia del teléfono. Pero un cristal lo cubría. Aquí es como si el cristal no estuviera y tengas en la mano el teléfono con todo el diseño, con nada que te lo cubra. Lo cual se me hace curioso, no tanto como premium, porque un teléfono construido en goma, bueno, pues quedará diferente, sí. Pero nunca en comparación al nivel premium que te da el cristal y el aluminio. Así que no sé si esto va a ser así, o tener un cristal por delante, o si esta es la experiencia premium que Nothing quiere ofrecer en el diseño. Para mí no lo es, pero también por otro lado pienso lo contrario. Un teléfono premium, pero construido en goma, con luces, que toques el teléfono y notes las texturas, no los cables, pero los relieves, el switch, todo esto, me llama mucho la atención y si como el año pasado quieren ser diferentes, sin duda con esto van a ser otra vez diferentes. Lo que no me cuadra es ese switch, para poner quizás en silencio u otras funciones, en la parte de atrás del teléfono y no en el borde. Parece extraño, pero bueno, si algo busca ser Nothing es diferente, y esto lo es sin duda. El tema es que quizás lo más importante no es ver esto, porque sí, como dije antes, Nothing lo ha mostrado, quería que tú lo vieras. Ahora quiero contarte lo que no quieren que veas, y son las características de dentro del teléfono. Esto ya lo dijo Racing en su momento, pero tendríamos un progresador de Qualcomm, que sería un Snapdragon de la familia 8. En ese momento se especuló cuál sería y esta parece filtrado con mucha, mucha seriedad. Que va a ser el Snapdragon 8 generación número 1 en su versión Plus. Vamos, el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Un progresador que está muy bien, ciertamente, que ha salido genial y que aúna lo bueno de Qualcomm, quitando lo malo de los últimos años. Es decir, una buena potencia, pero sin calor ni gasto de batería. Un progresador optimizado, lo cual, la verdad, veo más que bien y además hace algo muy interesante. Estamos pasando de un Nothing Phone 1 con un Snapdragon 700, claramente de gama media, a un teléfono con un, vale, no el último, último lanzamiento, no, pero un Snapdragon de la familia 8. Eso sí, lo hace un año más tarde. Eso es como si en 2021 se presentó el Snapdragon 870 y lo monta un teléfono el año siguiente. Un progresador que sigue siendo muy potente, que sigue siendo considerado de gama alta, pero que ya un año más tarde es mucho más barato. Y el último que hizo esto, por ejemplo, fue el Poco F4 o también el Realme GT Neo 3D. Teléfonos que rondaban los 450 euros más o menos. Un precio igual al del Nothing Phone 1. ¿Te imaginas ahora, este año, un Nothing Phone 2 con hardware de gama alta y el mismo precio del Nothing Phone 1? Si esto es cierto, que repito, son felicitaciones podrían no serlo, pero si es cierto, me parece un precio muy, muy acertado. Y más aún, con lo que se viene. Aparte de ese Snapdragon 8 Plus Gen 1, que este precio está genial, encontramos versiones de entre 8 y hasta 12 GB de RAM. Y además, 128 o 256 de memoria interna, depende de qué versión escojas. Así que el teléfono está muy bien equipado. Y es bastante superior a lo que tuvimos en el Nothing Phone 1. Es lo que digo, esta no es una mejora, un sustituto. Es que este teléfono se acerca a la gama alta y el Nothing Phone 1, al menos en características, era gama media. Así que este año hay un salto. Además, tenemos buenas mejoras. Por ejemplo, la batería es más grande, de 4500 a 5000 mAh. Lo cual, se espera, va a ser bastante bueno. Ya de por sí, el Nothing Phone 1 tenía una batería buena, decente, y este con 500 mAh más. Y ese procesador tan eficiente, a punto de que va a ser una batería más que correcta. Y tendremos, como siempre, carga rápida y carga inalámbrica. Lo cual está bien. Y pocos teléfonos, al menos a este precio, suelen incluir esta combinación tan buena. ¿A qué potencia? No lo sabemos. El año pasado fueron de 33W por cable y 15W de forma inalámbrica. Dice que hay mejorado. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero oye, si mejora, mejor que mejor. Un teléfono que sigue, punto a punto, pero en todas las partes, mejorando la anterior. Algo que pocas marcas hacen, pero Nothing, sí. Continuamos, como no, con una pantalla más que decente de 6.55 pulgadas, de resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED a 120 Hz. Un clásico en la gama media y de teléfonos que están un paso por debajo de la gama alta. Pero, como siempre, buenas pantallas. Aquí no espero ninguna sorpresa. Bien y ya. Así que, un buen punto. Y, por último, una cámara donde los renders más importantes han hablado de tres sensores triples que se ven de esa manera. No es oficial, pero más o menos por ahí es donde andan las filtraciones. Y no se ve nada mal. Y se espera, como siempre, una cámara principal, una cámara gran angular y un sensor para el modo macro. Aunque no se descarta un teleobjetivo. Un zoom óptico real. Que si lo tuviera, a mí me parece increíble. Que prácticamente nadie lo hace. Las marcas lo descartan o lo ponen solamente en teléfonos caros. Y ya está. Y tener este punto se me hace un añadido muy interesante. Veremos si lo tiene. Y es cierto, esas cámaras pintan muy bien. Se habla que al menos la principal va a ser Sony. Y va a contar con 50 megapíxeles. Y de un nivel superior al año pasado. Así que es lo que podéis ver. Un teléfono con, sí, renders no oficiales que veis. Como los concept que hace General Concept y demás. Pero que, lo poquito que se ve, me espero. Un teléfono interesante, por fuera diferente, una experiencia única. Pero que por dentro, no solamente fachada ya está, portada o una cara bonita. Es que por dentro, el teléfono ha mejorado en todo. Y la experiencia va a ser muy superior en todos los apartados. Lo cual, si lo aporta. Más aún, si como dicen, el precio podría ser el mismo. Yo os lo digo. Con lo que está pasando este año, no me lo creo. Que sea ahora de gama alta, componentes, sí, con un año, pero de gama alta. Y el precio sea igual. Se me hace complicado. Yo pienso, apostaría, a que va a ser algo más caro. Puede que 50 euros y se vaya a los 500. Puede ser, cosa que entendería. Pero oye, si es cierto este precio, me parecerá increíble. Uno de los mejores gestos o lanzamientos. Y se han puesto en serio. Así que veamos si le sale bien. Y si el segundo teléfono cuenta incluso con más éxito que el primero. Que por la fórmula. Características. Diseño diferente. Experiencia distinta. Un buen software. Pero encima, mejor en todo. Y mismo precio, si es cierto. Les auguro un resultado bastante, bastante bueno. O al menos, ya lo sabes, eso ha sido solamente mi opinión. Te pregunto ahora. Después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías y lo esperas con ganas? ¿O no? O sea, como sea, coméntame que te quiero leer. Y por llegar hasta aquí, te quiero hacer dos regalos. El primero es literalmente un regalo. Una tablet. Estoy regalando la Xiaomi Pad 6 Pro. Sí, la que unica en versión global y es de las mejores tablets. Te dejo el vídeo por aquí. Yo no me lo perdería. Te lo puedes llevar gratis a tu casa. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí, arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.